El amor creo que en febrero, entonces fue cuando más sola me sentía, o sea... A Irina Baeva le dieron unos vinitos y soltó la lengua, nos confiesa que fue lo que sucedió realmente con Emmanuel Palomares. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final porque te traemos unos detalles completamente reveladores. Amigos, Irina Baeva es esa mujer que pudo tenerlo todo en esta vida en cuanto al éxito, fama y dinero. Sin embargo, se las jugó y lo echó toda a la borda en el momento que se enredó con Gabriel Soto. Para nadie es un secreto que esta rusa se ganó el repudio de la audiencia mexicana. Sin embargo, mucho antes de Gabriel Soto hubo una personita llamada Emmanuel que la acompañó en sus primeros años en México. Y sobre todo quien la impulsó también cuando ella apenas estaba comenzando su carrera como actriz. En el primer protagónico de Irina Baeva, en Vino El Amor, ella estaba terminando una relación que la dejó completamente devastada. De hecho, Irina Baeva nos comenta que nunca en su vida se había sentido tan sola como en aquel momento. Checa este audio porque hoy tenemos tela que cortar. Pues llego a recoger mi coche y estoy sola y ahí tengo mi foto. Amigos, Emmanuel Palomares fue uno de los novios más reconocidos de la mismísima Irina Baeva alrededor del 2016-2017. Sin embargo, esta relación tuvo muchos altos y bajos debido a que en aquel momento Irina Baeva se encontraba trabajando con el güero Castro. Y se dijo pues que Irina Baeva tuvo una relación sentimental con él y básicamente esta fue la causa principal de la ruptura entre ellos. Sin embargo, Irina Baeva nos comenta que la realidad fue otra. Que de hecho, la persona quien la dejó de querer fue el mismísimo Emmanuel Palomares y que lo hizo de esta manera. Nosotros terminamos y bueno, fue el drama de mi vida. Lloré mucho, nunca entendí por qué terminamos y yo lo amaba muchísimo. Y la verdad, era una relación muy bonita. Llevábamos mucho tiempo juntos, como dos años y medio más o menos. De hecho, Irina Baeva nos confesaría también que en el momento cuando ella termina con Emmanuel Palomares, pues está en medio de la producción de la obra de teatro en donde ella comenzó su amorío con Gabriel Soto. Y era el mismísimo Gabriel Soto quien la consolaba junto a Cecilia Galeano porque ella lloraba a montones. De hecho, una de las cosas que nos comentaba Irina Baeva es que ella esperó un mes exactamente para recuperar el amor de Emmanuel Palomares. Sin embargo, ella utilizó muchísimas herramientas para regresar con él. Entre ellas organizó una cena romántica donde lo llevó pues a él bastante engañado al lugar. Y él preparó un video con fotografías de él para decirle pues que la perdonara. No sabemos por qué, si hubo cuernos o no, pues Irina Baeva los deja ahí entre líneas. Sin embargo, la respuesta de Emmanuel fue totalmente negativa. Una amiga me ayudó a llevarlo. Él no sabía que iba. De pronto llegó, yo le edité un video con canciones de Carlos Rivera. Le dije, oye, pues yo te amo, por favor, pues vamos a darnos una oportunidad. Y él me dijo, yo también te amo porque lloramos los dos, pero ya no quiero estar contigo. Y yo le dije, está bien, hasta ahí llegamos. De hecho, pues Irina Baeva nos comenta también que ella hizo todo lo posible por arrancar esta relación, por hacer que funcionara. Pero realmente las cosas no se vieron. Sí, Irina Baeva, pues como lo dicen en esta entrevista y en este extracto que dice, pues yo hasta ahí llegué. Amigos, ¿por qué no hizo lo mismísimo con Gabriel Soto? A quien sí le arruinó un matrimonio y se metió pues en una relación de dos personas. Irina Baeva lo haría por despecho o simplemente por darle celos al otro. Pero de hecho, Irina Baeva también dice en esta entrevista, se sinceró y con lágrimas en los ojos, que nunca en su vida se sintió tan sola. Porque de hecho, en el momento que termina con el Manuel Palomares, pues ella siempre pensó que él iba a regresar, pero nunca lo hizo. Y justamente esto se dio en el momento que estaban culminando las grabaciones de Vino, El Amor. Y ella estaba comenzando pues a crear una vida en Ciudad de México, comprando autos, comprando apartamentos, comprando de todo y no tenía con quien disfrutarlo. Lamentablemente el karma es una cosa bastante grande y es muy posible que Irina Baeva se vuelva a enfrentar a esta situación en un futuro no muy lejano con Gabriel Soto. Me encantaría que dejen sus opiniones aquí abajo, qué opinan ustedes acerca de esta relación, qué opinan acerca del matrimonio de Irina Baeva con Gabriel Soto para discutirlo entre los dos. Nos vemos en la próxima.